Como en el campo yo crecí y del campo sigo siendo A cualquier precio defiendo los jibaritos de aquí Ser jíbaro para mí es ser un gran ciudadano Pero en el suelo antillano los que se creen superiores No conocen los valores del jíbaro borincano Muy alegre y campechano el campesino en la sierra Se va a cultivar la tierra con su machete en la mano Llega la tala temprano Tan pronto el día se asoma Y en la jala o en la loma Pasa la vida señores Sembrando frutos menores Para que su pueblo coma Dígame qué pasaría si el jíbaro No labrara la tierra ni cultivara Ni a mi plátano ya un día El mercado se veía Bajo constante amenaza Recuerde bien que la plaza del pueblo es para pasear Ahí no se puede sembrar Óigame Ya un día ni calabaza Con el jíbaro yo indico sin máquinas extranjeras Se hicieron las carreteras mejores de Puerto Rico Aquello fuera pala y pico Una gran obra hecha a mano Que yo acuso de inhumano De despota y de traidor Al que le robe ese honor Al jíbaro Al jíbaro Al jíbaro Al jíbaro Luis Miranda Gracias por una décima tan preciosa El versor lo conde coro a este humilde gran artista Junto aquí que mi cuatrista Luis Miranda pico de oro A este amigo, a este hermano le dedico su canción Pues defiende con pasión al jibano barincano ¡Cállame ello! ¡Cállame ello!